Bueno, bienvenidos a la decimosegunda emisión de Alter Germinal. Agradecemos a la gente de Alter Zapucay por el espacio. La semana pasada y la anterior hubo dos emisiones repetidas. Y bueno, nosotros también somos susceptibles a estos fines de año. Y creemos que es importante preparar los programas y demás. De hecho, cada uno tuvo una temática. Entonces, para no hacer algo a la Zapurá, nos pareció apropiado poner dos del principio. Bueno, en principio, ya agradeciendo a Alter Zapucay por el espacio. Nosotros tuvimos 12 programas en los cuales desarrollamos 12 temas distintos. Y básicamente cada persona que participó, de algún modo, se integró al colectivo. Este de... que vendría a ser una radio. Por lo menos nos interesa jugar a eso. Y dentro de las temáticas pasaron los judíos anarquistas de Buenos Aires. Entre 1905 y 1955. Una reflexión sobre el aparato represivo del Estado. Con una lectura de un texto de Guy Debord. Por otra parte, los usos de Stalin respecto a los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde Hrushev hasta Gorbachev. Luego, bueno, no me acuerdo episodicamente, pero bueno, luego hablamos de lo importante de leer El Capital. Con un grupo de gente que se junta a leer dicho trabajo. También hablamos de Los Confines. Luego hablamos sobre Rodolfo González Pacheco. Y Rafael Barret. También hablamos sobre el cine de Rodolfo Kuhn. Hablamos sobre los procesos de colonización de Senegal y Argelia. También hablamos sobre las organizaciones políticos-militares en la Argentina. Las organizaciones políticos-militares sobre todo de tendencia marxista. Y sobre las máquinas. Desde El Capital de Marx, El Aceleracionismo y Roman Rodolski. Hoy lo que vamos a hacer es... Ah, bueno, también hablamos del conflicto de Artsakh. Ese fue un programa especial que tuvimos. Un conflicto que pareció haberse cerrado, pero no. Siguen las tensiones. Hoy también es un programa especial como el de Artsakh. Hoy no vamos a tocar un tema en particular. Si bien le pusimos de título discrepancia o discrepancias. Nosotros vamos a hacer un ida y vuelta con el programa, el célebre programa en el que intervino David Viñas en la televisión Gana 7, ATC o la televisión pública, llamado Los Siete Locos, que afortunadamente se sigue emitiendo. Y vamos a jugar un poco, a venir al presente, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está atacando David Viñas? ¿Cuáles son los muertos que revive David Viñas? ¿Con quién discute? ¿Qué referencias literarias utiliza para discutir permanentemente? ¿Qué referencias políticas? ¿Qué omisiones? Y lo interesante, como él dice, de la rudeza y la agresividad frente a determinados momentos. Nosotros creemos, o yo creo, que determinadas categorías o determinadas instancias, como puede ser la juventud, el intelectual y demás, ha cedido su espacio crítico con el tiempo. Es decir, como bien dice David Viñas, citando a Rodolfo Walsh, a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción. Y quizá en una época donde el riesgo de sanción se pagaba con la vida, muchos intelectuales dieron la cara. Bueno, el ejemplo de Rodolfo Walsh y su carta es tal vez el más crudo. Pero quizá con la vuelta a la democracia, y bueno, acá el alfonsinismo, la alianza, el menemismo, el kirchnerismo y demás, invitó, y esto es otro debate que hay entre Polanzas y otros sociólogos en el que interviene el Maxine Wood, y es la perspectiva que yo reivindico, que muchos creen que es desde el Estado. Es decir, abandonar una posición crítica para posicionarse como funcionario. Y eso es lo que empieza a debatir David Viñas en ese momento. Ahora lo vamos a poner, vamos a poner todo este programa de 15 minutos y vamos a ir cortándolo y charlar. Y creo que es muy interesante eso, cuando la juventud que lucha no es la juventud que se egresa como legisladora de la ciudad, sino más bien es la juventud que enfrenta al Estado. Pasa que la inversión del Estado represor en un Estado que da garantías y derechos desde una perspectiva fetichizante, cambió la perspectiva. Y no solo eso, sino creo que lo que abrió juego a todo esto es la terrible década del 90 y todas las premisas que trajo la década del 90. Pero si bien los que hoy se proponen como patas técnicas de un Estado socialdemócrata con buenas intenciones critican a los 90 como una época de despolitización y demás, no tenemos que olvidarnos que la década del 90 fueron más que 10 años. Y esa impronta de derrota sobre la clase obrera y sobre los movimientos revolucionarios también implicó que hoy se reivindique estas posiciones de funcionariado pata técnica o mejor dicho, repitiendo lo que dicen estas figuras, es transformar desde adentro. A nosotros nos parece interesante, en primer lugar, pensar que hay un sujeto revolucionario, en segundo lugar, pensar que ese sujeto revolucionario, mientras no haga la revolución, va a estar condenado a vivir en una barbarie, con mejor o peor salario, y por otra parte, que no hay que renegar de que existe una inteligencia, o mejor dicho, un intelectualado, que pueda aportar a la transformación revolucionaria. Pero eso no significa que la transformación revolucionaria sea cualquier cosa. Y cuando decimos cualquier cosa, decimos concretamente cualquier cosa. Entonces, como una manera de pensar la derrota es aceptarla y no aceptarla, en el dicho sí fuimos derrotados, pero por otra parte no fuimos totalmente derrotados, es decir, que seguimos dando la batalla, reivindicamos la figura de estos intelectuales, no tanto por su erudicción, sino porque ponen en consideración y ponen en juego la práctica crítica como un elemento, desde mi perspectiva, superador de cualquier aceptación, o como dijo otro, el ecléptico de Zebrelli, cuando era previo a enloquecer. A veces, y esto lo dice Trotsky también, el nadar contra esa corriente, el nadar contra esa corriente de la gran aceptación, le juegan contra estos intelectuales. Y aún así, apuestan a seguir pensando de manera crítica. Hoy vamos, digamos, hay dos compañeros que van a estar charlando y comentando esto, lo que vamos a hacer es una reflexión casi charlada, espero que sea incluso hasta divertida, porque lo que hace David Vinias es casi como es como una pieza de teatro por momentos, donde uno se puede aprender los distintos libretos. Y hay un montón de símbolos que son interesantes de analizar. Y también saber quiénes son las figuras contra quién discute. Así que los saludo, si quieren decir algo, ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, Erné! ¡Hola, Sofía! Quiero agregar dos cositas. Una que es en el 97, no decías los 90, pero como para ponerle una fecha un poco más exacta. Y otra cosa con esto que decís, que lo que hace Vinias es como cómico o disparatado, es situacionista, a full. En algunos casos dicen que él era tan existencialista que era eso, ¿no? Como poner el cuerpo, de hecho, una de sus primeras obras, de hecho, que se transformó en película es dar la cara, ¿no? Siempre esa cosa del cuerpo y la presencia, incluso eso, yo cuando digo teatral no digo como burlesco, sino como que su presencia ahí ya es también un hecho, como una cuestión política. Y eso nos pasa con los que vemos este video, ¿no? Como que medio que hasta entramos como en una fase de enamoramiento con el rol que adquiere cuando describe la escenografía y demás. Para aquella que no sepa quién fue David Vinias, David Vinias fue uno de los fundadores de la revista Contorno, junto con su hermano, escritor, militante político, militó creo en el maoísmo muy poco tiempo, luego participó, es un marxista muy heterodoxo, participó en la Izquierda Unida en los años, creo, fines de los 80, principios de los 90, un polemista, docente universitario, jefe de cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, pero, repetir, un polemista, ¿no? Luego, él escribe varios trabajos, Indios, Ejército y Fronteras, que es como un pastiche que él escribe en el exilio en Alemania, mientras está exiliado se entera la muerte de sus dos hijos, una de ellas militante montonera, los hijos son asesinados, desaparecidos, asesinados por la dictadura, por eso él le dice, ¿no? Cuando una de las intelectuales ahí sentada dice, bueno, pero ser intelectuales tiene algunos riesgos, y él dice, sí, que lo asesinen a uno, ¿no? Digamos, David Vinias nunca nombraba esto de sus hijos, pero el que sabía notaba esta cuestión, notaba esta cuestión. Después, por otra parte, él escribe un libro incompleto, que es historia de las clases populares argentinas, de las montoneras a los anarquistas, y él después iba a escribir de los anarquistas a los montoneros, Tartabull, literatura argentina y realidad política, que es tal vez el más recuperado sin parar, que tiene distintas libros, distintas etapas, bueno, dar la cara, el jefe, que se transforma en película, y sus apariciones, ¿no? Cada persona, uno escucha a gente que lo conoce, dice, no, estábamos en un lugar y vino David y habló de esto, de lo otro, estas apariciones breves en televisión que son arrolladoras, bueno, él dio clases sobre los anarquistas latinoamericanos, él le dedica su libro de las clases populares en Argentina a Simón Rawitsky, que un poco es dedicárselo a su madre, su madre de Odessa, judía, anarquista, su padre, que lo mandó, o sea, David Viñas tenía instrucción militar y religiosa de los curas salesianos, digamos, es una figura muy importante, también aparece en una película de Gutiérrez Alea, cubana, debatiendo, digamos, es una figura de los 60 importantísima y se irrumpe en este video tal vez como el padre de todos los que están ahí, sobre todo Beatriz Arlo, que después ella aparece, digamos, ella como alumna de David, no sé si fue alumna formalmente, pero de algún modo sí, leyó contorno y todo eso y luego, bueno, acá se rompe eso y qué pasa con esas intelectuales en Argentina y demás y cómo irrumpe ese David Vinias que acabo de presentar. Y es, perdón, te interrumpo un segundo, Sarlo es como la sucesora, digamos, de Vinias en Filosofía y Letras, o sea, recordemos que los dos fueron jefes de cátedra de Literatura Argentina 2, que Literatura Argentina 2 comprende, o compende, o sea, digamos, sería todo el siglo XX de la Literatura Argentina, así que Vinias no solo es como el padre intelectual de Sarlo, sino esto que decís, es el padre intelectual no solo de los que están ahí, que bueno, tenemos historiadores, sociólogos, etcétera, sino también de toda una generación de egresados de Filosofía y Letras, ¿no? Uno sigue yendo a la facultad y todavía escucha quizás algún que otro profesor que tiene historias con David Vinias, y bueno, es como una figura muy importante de esa facultad también. Sí, sí, y también de aquellas personas que no fueron, ¿no? Como esa cosa también del café porteño de discutir política, además, sabe, era como una figura muy particular y quizás tal vez una figura del intelectual de esta región de Buenos Aires que ya tal vez está empezando a desaparecer. Y lo más interesante es que él siempre se negó al funcionariado, ¿no? Se negó a esas cuestiones, de hecho, se negó a la beca Guggenheim, se presentó a la beca Guggenheim la gana y se da el lujo de decir no porque ustedes son como uno de los responsables de la desaparición de mis hijos, como en honor a sus hijos, ¿no? Como una cosa, como cada gesto es un gesto político, complejo, lleno de símbolos y demás. Y otra cosa muy interesante que vamos a ver acá que David siempre cae con sus muertos a todas partes, Rodolfo Walsh, Silvio Frondizi, pero a todas partes, Paco Uron, Guggenheim, de todos. Bien, otra cosita antes de poner la primera parte que es un video, ponen David Viñas en los 7 locos y lo ven, nosotros lo vamos a poner en partes y mientras charlamos me parece interesante que sepan que acá se estaba consumando el proceso de la alianza, la unión de la centro izquierda a centro derecha argentina contra el PJ, pero parte del PJ capital estaba en el interior de la alianza. Cuando la alianza se rompe es absorbida por el kirchnerismo y el pro, digamos, más o menos entre Sabatella y Lombardi. David Viñas empieza a criticar eso, cuando la alianza era la esperanza de la socialdemocracia y también de la clase media argentina que ya estaba en contra de menos, que ya se había ido a Miami y volvió y estaba enojada. Entonces, David Viñas se está plantando contra la alianza en un momento donde todo el mundo está casándose, más aún los intelectuales que estaban pidiendo ser funcionales, ¿no? Así que, si no tienen nada más para decir, mando play y charlamos después de la primera parte. Mande, mande. Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales y intelectuales, fundamentalmente intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva por lo menos... Pero no creo haber invitado a gente sumisa. No, no, pero estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios, con pienso me siento un poco intimidado. intelectuales y políticas es lógico que... Si no, desde ya, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista, yo estoy dando el mío y frente a eso lógicamente quiero señalar mi discrepancia o por lo menos subrayar mi punto de vista, sobre todo en un lugar que se llama Los Siete Locos. Curiosamente la escenografía de este lugar que son seis, tienen todas las cabezas cortadas, me parece especialmente significativo. Están decapitados en un lugar que se llama Los Siete Locos. Que si por algo se caracteriza la locura es fundamentalmente no es una enfermedad de los pies sino una enfermedad de la cabeza. Y han sido excluidos sistemáticamente incluso un cierto elemento que son todas parejas y parejas heterosexuales. Yo que participo intensamente de la homosexualidad me siento excluido. Digo, para seguir... Jamás me imaginé que en un espacio que yo conduzco sintieras todo eso. Siempre te hemos tenido afecto. Pero evidentemente que es una... Digo, con toda la consideración que me merecen las escenografías. Pero creo que esto es una decisión esta decapitación sistemática de todas estas parejas heterosexuales insisto que aparecen leyendo o induciendo en materia educacional a ese niño que además se está tapado. Bueno, eso es una lectura. Por otro lado, sí, quiero aprovechar esta oportunidad. Es una ocasión tan ruda. Digo que me suena entre otras cosas a partir de la... de este pacto que fue un punto de partida entre el FEPAS y el radicalismo me remite ineludiblemente a una especie de ceremonia de reconciliación. ¿No? El doctor, sin duda, que ha participado de los dos sectores del radicalismo y del menemato debe ser un especialista en esto. Hablando de ceremonia de reconciliación, recordaba, en función de la historia de los Estados Unidos, el encuentro entre viejos oficiales del norte, los azules y viejos oficiales del sur, los grises. ¿Sí? Se reconciliaron después de muchos años del 65 que terminó la guerra civil de Estados Unidos. Significativamente no había ningún negro. La guerra civil se había hecho para liberar a los negros y el cálculo es que en esa guerra civil de los Estados Unidos murieron 500.000 negros. Creo que decir que en esta reunión donde predomina funcionarios exfuncionarios están eludidos los negros. ¿Sí? Y por último, hablando de... Perdón, David, pero a mí me... La señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que se pare y se vaya del programa. que no tenga esta reciprocidad. Yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia No te vaya, Beatriz, espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente si no tienes problemas. Porque realmente creo que puedes aportar. Digo, si no son monopolios del uso de la palabra. No, de ninguna manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio. Y no, pero yo esperé que se me concediera, por eso estoy diciendo que no se ha definido ni qué es ser intelectual ni qué es realmente la política. ¿Sí? Digo, y para cerrar este... ¿Cuál sería? Como decía la maestra del colegio, el broche de oro. Al hablar de intelectuales en este país y de intelectuales críticos, tenemos que empezar hablando de Rodolfo Walsh, por lo menos de John William Cook, que se pasó del peronismo al Che. Por lo menos de otro intelectual asesinado, para hablar en serio de intelectuales. Porque la definición de intelectual crítico es que a mayor riesgo, crítico, mayor riesgo de sanción, Silvio Frondizi, asesinado, pese a su apellido macarrónico, fue asesinado por la dictadura. Nadie... Perdón, David, yo quería saber, nadie está renegando de ninguna de estas personas, todo lo contrario, lo que no veo es por qué llevar... Yo simplemente no es que me haga cargo de un renego, sino que como nadie aluda a esto y como se opera sobre el criterio de intelectuales, yo confieso que no me reconozco en intelectual con el doctor Benemérito, es funcionario entre radical y menemista y así siguiendo. No me reconozco, entonces quiero marcar determinados límites. De eso se trata, es la práctica crítica, las discrepancias, el punto de partida de la negatividad, lo que define un directual. Arranca con todo, arranca con... No sé, algunas cosas... Sofí, a mí me gustaría que estás ahí. Estoy acá, estoy acá. O sea, la primera palabra que hice en esta ocasión tan ruda, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es este pastiche que agarra? Hay muchas cosas que él agarra, sueltas, ¿no? Es como muy punk en ese sentido, digamos. Cuando hice ocasión tan ruda, vos me dijiste que hablaba del Martín Fierro, que el Martín Fierro nombra una cuestión así, ¿cómo es eso? Sí, no lo tengo acá a mano el Martín Fierro porque, bueno, estoy en el medio del campo, pero sí, hay un canto, hay un canto del Martín Fierro que arranca así, ¿no? Entonces, digamos, si uno analiza el discurso de Viñas, nada está pensado al azar, eso habla, me parece, un poco de esta personalidad totalmente genial e increíble que es Viñas, para decirlo en criollo que no es ningún boludo y que está pensando eso, absolutamente todo lo que está diciendo, y ya arrancar con el Martín Fierro es decir como, bueno, aquí me pongo a cantar, ¿no? Y todos ustedes me tienen que escuchar, ¿no? Acá lo tengo, ¿eh? Ahí está, eso es un poco lo que pasa, que no lo quieren escuchar porque justamente se está oponiendo a cualquier tipo de concepción intelectual que ya han definido antes todos estos personajes que están en esta mesa. Él llama pacto de reconciliación, ¿no? Pacto de reconciliación a la alianza y estos intelectuales están bailando el ritmo de la alianza. Ahora los atiende uno por uno, la primera que es atendida es Beatriz Sarlo, pero antes de pasar a eso, vos Nahue tenés ahí el... Sí, sí, una pavada, pero bueno, lo traemos a colación. Es... Bueno, no, no es una pavada, pero... Es la tercera estrofa del primer canto que dice, como bien dice Sofi, aquí me pongo a cantar y dos estrofas después dice Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba a la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Exacto. Exacto. O sea, es... O sea, es el uso de la palabra que él dice. A él se le turba a la vista. Sí, sí, sí. Nosotros lo estamos viendo. Pero... Y él está pidiendo que no lo censuren, ¿no? También, porque, claro, él va a discrepar con absolutamente todos los que están ahí y automáticamente empieza a discrepar, le dice... La conductora le dice no, David, no. Porque lo conoce también. Sí, bueno, obviamente. Todos lo conocen. Una escena parecida es la de Maradona en el equipo de primera, cuando cae todo sudado, que todos saben quién es Maradona, ¿viste? Y que todos lo critican, pero están ahí cagados. Están todos cagados cuando David viene ahí. Aparte él dice no me siento en la comunión de los santos. Cuando él dice pacto de reconciliación a la alianza y le dice comunión de los santos a la junta esta de intelectuales, es muy despectivo porque es muy agresivo. Y él, la idea de ocasión tan ruda, él está diciendo porque los otros dicen yo no veo ninguna rudeza, le van a decir a un ratito. Sí, sí. ¿Cómo que no? Eso lo vamos a ver después. Y otra cosa es cómo lo hace pedazos al musculoso de Pacho Donner, premusculoso. Yo creo que después de esto empezó a ser fierro para no quedar más. Porque le dice Me pongo groso o muero. Penemérito, funcionario, exfuncionario entre Radical y Menemí. Como que por ahí para Pacho Donner no es un insulto ser funcionario, pero David Viñas automáticamente lo que está haciendo es ponernos a los espectadores como cómplices de él. Porque de algún modo es tan despectivo con los otros que uno dice yo me quiero poner del lado de este tipo. Así que eso me parece... Pero ahí él es el antihéroe y no tiene dudas. No, no tiene dudas. Y uno empatiza con él. No, no hay mucho que hacer. Y otra cosa es lo de la escenografía. No sé si quieren decir... Yo siempre... Yo este video lo vi más de 400 veces. Y siempre digo imagínate y lo haces esperar a David Viña 10 minutos. Es una radiografía. Así que no sé si quieren decir algo de esto del 97. David Viña diciendo están escupidos los homosexuales. Yo no... Perdón, hay algo que está bueno que estamos dejando de lado es que para quien no lo está viendo Beatriz Arlo se para y se va. Para y se va. Todo menos dar la cara porque nosotros decimos ir a Increpa a Beatriz Arlo. Y listo, debut y despedida. Beatriz Arlo para el que no sepa Beatriz Arlo era asesora de Graciela Fernández Medellín. Escribía los discursos si no me equivoco, ¿no? Y también está escribiendo en La Nación. Y David Viña después para decir algo que Sarlo primero fue peronista después maoísta luego digamos ella participa como orgánica del frepaso y bueno David Viñas dice esta cuestión que dice bueno acá hay cosas que están excluidas y da el ejemplo cuando se juntan en la ceremonia de reconciliación se juntan los viejos oficiales del sur y del norte pero no están los negros y dice en esta reunión que predomina funcionarios frena dos segundos la mira a los ojos a ver y dice diez funcionarios y atrizarlo que obviamente no se come ninguna se levantó y se fue a la mierda y ahí se armó el quilombo y después David Viñas me gusta mucho ese discurso como no, no yo como es mi momento de hablar como que siempre que lo retruo no, no bueno como todo el mundo elude como él se pone en la posición de que bueno como nadie dice nada y luego dice bueno me siento abrumado ante la presencia de tantos funcionarios me parece que esta frase es hermosa ¿no? al día de hoy al día de hoy y además pensar que todos estos funcionarios participaron activamente en todas las en todas las revistas políticas de los 60 y de los 70 o sea escribieron en contorno escribieron en los libros digamos no fueron funcionarios que no estuvieron en la trifulca política de los 70 eso es lo loco entonces que todos estos funcionarios no puedan por ejemplo nombrar a Rodolfo Walsh es totalmente hipócrita por eso me parece que también él está tan sacado ¿no? porque no se toca al tema del intelectual setentoso que era este intelectual que arriesgaba la vida o sea mientras más crítico más altas eran sus chances de muerte y es loco porque porque eso todos estaban activos en ese momento no sé pacho la verdad pero pacho pacho no creo pero no nos olvidemos tampoco de que cuando se empieza a recuperar esos intelectuales que es el primer barra segundo kirchnerismo a Walsh a Paco Urondo a ¿cómo se llama el otro? bueno no me sale el nombre se los recupera como si nunca hubieran tenido un arma ¿no? ¿vieron? como ese Rodolfo Walsh padre de familia y Rodolfo Walsh era 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 un militante del peronismo revolucionario que participaba en la inteligencia no era solo un escritor bueno pero es algo que pasa históricamente como se santifica ¿no? se santifica una figura que en su momento eran unos picantes no hay que olvidarse de que esos intelectuales podemos sumar a Becetia y también y a otros son los que cocinaron y recalentaron la horrible sopa de los dos demonios ¿no? es eso y eso era lo que ya estaba instalado en la Argentina y David Vinias llega a incomodar ese programa pero tengamos bien presentes que era un programa marginal de Canal 7 a las 12 de la noche seguro entonces tampoco es que todo el mundo estaba viendo esto pero me parece muy interesante esto ¿no? cuando él cae con sus muertos que son Rodolfo Walsh John William Cook que se pasa John William Cook espectacular el Cook que se pasa del peronismo al Che es decir el John William Cook que apuesta a radicalizar el peronismo y luego dice va anda a la mierda me voy me voy a Cuba y después Tilrio Frondizi uno de los primeros trotskistas argentinos hermano de Arturo a pesar de su apellido macarrónico dice que digamos él y su hermano Vinias mejor dicho Vinias y Eimael difundían el libro Petróleo y Nación creo que es de Frondizi cuando se proponía como un radical intransigente y luego cuando asume traiciona contorno cae contra Frondizi al taco ¿no? y es eso y es eso Frondizi y Frondizi después es el plan con Inter represión total en los lugares de trabajo y luego la parte que viene ahora Pacho O'Donnell al igual que Macri y al igual que todo el mundo dice no pero Frondizi es un hombre importante para nuestra democracia y David dice sí sí una joyita empieza como también contra lo que supuestamente estaba bien ¿no? David Vinias y no se metió en el medio Alfonsín porque iba a cobrar claro es que un poco me parece que la figura de David Vinias que vos lo decís bien es un polemista es incomodar lo políticamente correcto que es lo que hoy si vamos a como estos funcionarios de la cultura que tenemos el día de hoy ¿no? que intentan como cambiar las cosas desde adentro es lo que tampoco se animan a hacer ¿no? digamos no hay críticas al interior del frente o puede llegar a haber pero no digamos dentro de estos comunicadores de la palabra no habría demasiadas críticas al interior por ejemplo del frente para todos sino que es más bien apoyar un plan que bueno evidentemente tiene un montón de rajaduras y de conflictos al interior pero no se mencionan ¿por qué? porque sería ser un disruptivo o ser como un trosquista dentro del frente para todos ¿no? como ir a romper esa unidad y me parece que David Viñas es constantemente lo que hace molestar donde está lo políticamente correcto a mí me gustaría a mí me gustaría pensar como decías vos Serne al principio ¿qué figuras hay hoy que asuman este rol que se hagan cargo de agarrar el fierro caliente de quedar mal y me cuesta? yo pienso que en la juventud es difícil porque también hay como una reforma como que la militancia es una militancia que disputa poder no digo que no 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 de una perspectiva leninista revolucionaria sino de una perspectiva de bueno voy a luchar por lo posible que es tirar abajo a Macri y militar en una organización donde pueda hacer un trabajo social o lo que sea lo que yo yo estoy totalmente en contra de eso pero por ahí hubo algunos intelectuales que participaron como funcionarios que en el caso de Horacio González que de algún modo se la jugaron desde esa perspectiva ¿no? que uno vio que no sé o en el mejor de los casos uno vio que tampoco es que no era Naranguren ¿no? director de biblioteca de la enseñanza bueno se la jugó por lo que pensaba ¿no? el tipo en ningún momento no pensó eso pero después que irrumpan como David Viñas así creo que que no claro pero además apartidario ¿no? como una figura así satélite de la política que 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 esté ahí lo rico de David Viñas es que era tan heterodoxo que se permitía reivindicar a Cook a Frondizi Silvio ¿no? y a y a Walsh ¿no? algo que ni la izquierda trotskista puede unir a los tres porque Walsh era peronista y qué sé yo y ni hablar del peronismo de izquierda que a Silvio Frondizi por ahí ni lo conoce ¿no? pero digamos la heterodoxia y ni hablar de que David estaba formado en el radicalismo y fue fiscal de mesa cuando votó Eva en el cincuenta y pico y él fue el que le llevó la urna a Eva hay un programa que él redacta eso de una manera hiper cinematográfica pero como también ese viaje de la historia argentina ¿no? si se quiere historia reciente argentina es decir de los cincuenta para acá es la vida de David Viñas ¿no? es la vida de David Viñas entonces eso es muy interesante y esa heterodoxia es la que también le da esa libertad ¿no? libertad con compromiso y creo que la heterodoxia es algo que hoy no sucede mucho ¿no? hay mucha pseudo heterodoxia ¿no? como no, yo soy peronista pero no me gusta esto entonces es como bueno, soy lo mejor de lo que digo ser ¿no? vieron como cuando van los militantes del frente de izquierda a la televisión y dicen no, no, no esos son los estalinistas nosotros somos trotskistas nosotros no hacemos nada malo y bueno, pero eso no está bien ¿viste? eso no está bien tampoco es que uno viene al mundo a hacer política para hacer todo bien la diferencia entre heterodoxia y buscar hacer todo bien son dos cosas distintas sin embargo ambas dan una libertad y la libertad que tiene David Viñas es una libertad que también exige el cuerpo y eso es lo interesante como se da en este debate y como se da en la vida ¿no? pagar con el exilio incluso siguiendo lo que decimos él se expone a que le señalen sus incoherencias y aún así no ocurre sí, sí, sí porque porque no son más importantes que lo que tiene para decir no, no, tal cual acá gana la palabra eso es lo interesante porque lo quieren tratar como un sacado y evidentemente no termina pasando no termina pasando y eso es lo interesante bueno no sé si quieren decir algo más si no le doy vamos de vuelta con lo que sigue es jugoso arranca dale, dale, dale play arranca diciendo Pacho Donnell usted como dice yo como coincido con Viñas él dice discrepa un Pacho Donnell que podría estar asesorado por Durán Barba respeto absolutamente lo que dice Viñas discrepa no, no respeto respeto yo no termino de respetarlo usted confía yo me parece muy bien yo respeto absolutamente me parece bien no estoy muy de acuerdo con que usted se refiera muy despectivamente a Frondizi me parece que Frondizi es un presidente absolutamente si terminó funcionario de la gente de MUM pero Frondizi es un hombre que marcó un rumbo a la democracia argentina un hombre con errores con defectos pues un hombre que creo que la democracia argentina sin duda eso la democracia implica eso la reconciliación doctor yo lamento mucho que la señora Beatriz Arlo que me parece una persona de enorme significación dentro de la cultura argentina a pesar de estar en otro a pesar de que se ha referido sobre todo cuando se era peronista se termina inscribiéndole el diario de los mitres pero este eso es la reconciliación la participación de la intelectual en la política lleva riesgo por ejemplo de ser descalificado por funcionarios sin duda que lo asesinen a uno señora yo creo que todos acá estoy absolutamente seguro David tenemos un enorme respeto por las personas que usted ha nombrado las cuales se pueden agregar se pueden agregar otras personas se puede agregar a Haroldo Conti se puede agregar a Francisco Urón no se pueden agregar otros tenemos un enorme respeto pero yo creo que también podemos conversar de la alianza me parece que la alianza es un tema suficientemente importante como para que también sea un tema del cual podemos hablar en ese sentido para terminar esto yo diría que realmente me gustaría saber cómo evoluciona creo que es un un planteo inteligente importante en términos electorales no sé cómo evolucionar en el futuro creo que las alianzas los encuentros son difíciles y no sé cómo va a evolucionar usted vivió mucho tiempo en España doctor ¿no? ¿sabe cómo recuerda usted cómo se llama ese tipo de cosas que usted llama la alianza y conversaciones pastelero ellos son la alianza usted no está en el pastelero usted le está diciendo pastelero a la alianza a quien le caiga el sallo que se lo ponga yo no estoy en la alianza es puramente electoralista fíjese usted si usted me dice una idea central en esta alianza del prepaso del prepaso que sea realmente significativa y que se vea incluso los afiches en la calle yo me saco el sombrero yo lo que te pediría realmente lo que no entiendo es una cosa si estamos tratando de tirar propuestas ¿cuál sería la propuesta? y las propuestas mías son estas mis discrepancias ¿y? y yo he pedido precisamente mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad ¿sí? discrepo profundamente con todas las partes los planteos que se han hecho aquí le estoy señalando esto es decir me defino por la discrepancia nada más pero sí ya es un punto de partida decir no es empezar a pensar bueno seguimos seguimos con este una remera con esa frase increíble es más duroso por dónde por dónde empezar por dónde empezar él ocurre en la falta de respeto directamente la falta de respeto a a a Pacho O'Donnell y un poco a Beatriz Arlo pero a Pacho O'Donnell digamos directamente lo está invitando a pelear siento ¿no? Pasteleo Crepo no, no, no respeta yo no termino de respetarlo directamente ataque a una persona y luego lo del pasteleo el pasteleo me parece que aplica ¿no? aplica para mí aplica el día de hoy obviamente para el frente de todos también para para Cambiemos pero Cambiemos no tiene problema con ese tipo de cosas eso en primer lugar y luego ¿no? la idea de que en ese momento David Viñas trae como algo anacrónico ¿no? esta idea de ser peronista e inscribirse en el diario de los Mitre cosa que hoy no hay problema ¿no? parecía no haber problema y David Viñas lo ve como una falta terrible ¿no? bueno pero él ya está ahí profetizando esta reconciliación hace 23 años sí que la vio desde el exilio seguramente no nos olvidemos que previo a esto los gramscianos Aricó Portantiero Emilio de Ípola ex PC que luego fueron filo montoneros creadores de la revista Pasad y Presente con una gran labor intelectual y editorial son los asesores de Alfonsín y David Viola nunca fue ese tipo de intelectual orgánico por eso el que deviene en funcionario por eso cuando el debate esta idea de intelectual crítico intelectual sumiso está diciendo esto es muy duro sumiso dice ¿no? sumiso por lo menos dice pero pero la falta de respeto a a a a este hombre a Pachadón es terrible y sobre todo cuando dice que yo estoy en el pasteleo no se hace cargo dice a quien le caiga el sallo que se lo ponga nuevamente ahí como un elemento no sé semigauchesco como coloquial ¿no? como todo el tiempo yendo y viniendo con esa cuestión para mí con una daga en la mano ¿no? con una daga y un poncho en la mano como a duelo con todos no sé qué piensan ustedes Rocío sí sí sin ninguna duda a mí lo que o sea lo que más me interesa o sea más allá de la agresión que me parece que eso es como parte de ser polémico ¿no? porque si no uno no sería polémico o sea hay algo en el tono de David que no tienen los otros funcionarios y que por eso también pueden ser funcionarios creo que es esto del tono de la agresividad de la discrepancia del conflicto pero lo lo teóricamente provechoso digamos de lo que dice David creo que tiene que ver con eso del final ¿no? con esa dialéctica negativa con con que el no es un punto de partida y que también se puede construir desde ese lado como si lo único o sea como que la entrevistadora lo que le está pidiendo a David son ideas para construir y él lo que le dice es no yo no tengo ideas para construir yo me voy a oponer a todas estas ideas y eso es otra manera de construir y para mí eso eso es como el el oro de David Viñas la polémica de David Viñas es lo que lo hace un personaje televisivo espectacular creo yo ¿no? y que es por ejemplo no sé yo me acuerdo que que hace un tiempo cuando cuando se cumplieron no me acuerdo cuántos años de su muerte había un par de profesores que bueno que hablaban sobre cómo había sido le habían hecho como una especie de homenaje en biblioteca nacional y nadie o sea a todo el mundo le costaba muchísimo hablar bien de él porque claro porque el tipo era insoportable o sea era tenía esta actitud agresiva constantemente esta actitud de polemizar absolutamente todo que era muy complicado digamos hablar bien de su persona o recordarlo amorosamente entonces claro todo recaía sobre la obra de David hay una cosa pero alguien tiene que hacerlo me parece muy interesante cuando dice pero Beatriz no sé se habrá sentido incómoda creo que eso es un gesto de eso que está diciendo Sofi como que yo siento por ahí un intelectual dice bueno qué sé yo me dieron este premio y la sombra de David Vinias ahí acechando como esta idea de no porque él rechazó la Guggenheim o sea de ahí para abajo es como es imposible más arriba digamos cualquier persona desearía tener un premio a esa característica y vivir un poco más holgado algo interesante también que es respecto a esto de lo teatral que como dice Sofi como decía José Erne David Vinias está en un tono iracundo él se sobresalta no tiene ningún interés en disimularlo estoy enojado estoy acá estoy disconforme y los demás están como en la emoción pero solo en la emoción de estar bien como hay que estar tranquilo hay que mantener la calma mediadores entonces son como el status quo y él está haciendo la emoción junto con la razón arrasando con todo es como una especie de analogía de lo que está pasando me parece brutal eso sí es medio una locomotora sin freno de la palabra total pero Pacho Donnell me saca de quicio que habla todo en un solo tono él no tiene ningún problema él respeta por eso decía socarronamente esto de Durán Barba él es amor y paz claro porque está de la mitad para arriba y es esa cosa de para mí David Viña es un outsider que está diciendo todo el tiempo viste esas cosas que ahora la televisión mira discúlpame yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás pero te respeto y me parece importante no yo no te respeto directamente no 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 te respeto y como que cuando él dice eso genera un horror es como si hubiera como una o sea uno lo ve y no pero uno lo siente como si toda la escenografía se estuviera moviendo como si todo se estuviera como temblequeando y es lo que molesta en un momento Gregorich el que más adelante va a terminar siendo totalmente vapuleado por David dice no estoy de acuerdo con lo que dice Viña no estoy de acuerdo con los modos no como esta cosa de los modos y Viña dice no me eduqué con la probadita descalza de Villa Soldati claro David Viña se educó con los milicos y con los cura ¿me entendés? y encima salió inversión es un personaje único y que acá me encanta esta cosa de cómo sale al cruce es una cosa que me enamora porque está haciendo todo lo que no se hace en televisión y es totalmente televisivo es tan televisivo que el director de cámara brilla en este programa como las sombras el primer plano el plano este cerrado el de la cara medio Einstein cuando incluso es como una especie de contrapicado él es como un emblema como una figura así habla desde un pedestal fíjate cuando lo toman lo ponchean de espalda como todo abierto y está como después lo que vendría a ser la perspectiva están todo lo demás mirándolo y en el debate con Gregorich ahí el director de cámara se rompe dos tempras en pugna para vamos a esa parte a mí me copa esto de los modos porque últimamente es algo que es muy revisitado con el tema del diálogo a ver quién es el que mejor dialoga entre entre cambiemos entre el frente de todos entre la figura de Alberto como el gran dialogista ¿no? de estos tiempos y como acá está totalmente esterrada por David y me recuerda un poco o sea también que por ejemplo Cristina no dialogaba ¿no? no había nada que dialogar con Cristina o sea Cristina los discursos de Cristina son totalmente emocionales pero al mismo tiempo son totalmente elocuaces ¿no? que tienen como esa cosa de la palabra justa con la emoción desbordada ¿no? me parece que ese tipo de políticos hoy en día no se soporta o sea como que el pueblo en general no lo puede ni soportar lo cual es interesante para pensar pero claro al inverso de David que es un pesimista que no tiene épica esto es como discurso podemos pensar en Chávez también que tenía que ir un gran discurso uno escucha o sea yo que soy de la izquierda a mí los movimientos internacionales populares nunca me atravesaron por ahí decía a ver que dice Chávez y medio decís la puta me está convenciendo porque claro tenía un discurso y le vibraba la voz cuando tenía que vibrar y además atacaba el imperialismo al estado Israel y dale para adelante la épica la épica ahora es otra la épica es otra y yo creo que acá claramente que ahora en este video que estamos viendo es una épica negativa obviamente la épica de Cristina es una épica de la esperanza siempre pero con palos para todos nunca no hay un palo es muy del cristianismo me parece como ese Cristo que cachetea a los comerciantes reparte por ahí Cristina cacheteando como soy yo Cristina pelotudo bueno con Cristina a mí me pasa que obviamente la desprecio pero por burguesa por no ella no es burguesa pero por representante de la burguesía y por su gestión que se yo pero a la vez la odian tanto que terminás como queriendo esa figura que no existe de Cristina que es esa figura autoritaria que no está no existe no es ella por ahí tiene algunas displicencias que se caga de risa que se yo pero esa figura como medio Nina Andreeva stalinista no existe en Cristina pero te terminan posicionando por los otros pero funciona de nuevo el antihéroe porque siento que Cristina en realidad es una chabona que de última instancia es una militante peronista medio frepasito tardío que tiene muy buena onda para tirar pero los otros la pusieron en un lugar que bueno le sienta mejor y ahora es como esa sobre todo se acuerdan como se vestía a veces como oscuro que le criticaban todo y no es era como la viuda negra del autoritarismo ¿no? la revista Noticias sí, sí, sí bueno me tendría que caer bien pero bueno la realidad no acá lo que pasa con David es que es íntegro ¿no? es su figura su trayectoria su perspectiva política y su discusión en ese momento y en ese lugar es eso es terrible es como una película de realismo socialista no hay chance de que sea otra cosa es eso sí un poco es intachable ¿no? como que nunca nunca no hizo lo que lo que predicó por decirlo de alguna manera los que lo conocieron saben que el tipo vivió en una casa muy chiquita toda su vida renegando como que pagó por eso sí, sí sí, obvio así que bueno seguimos porque ahora se viene dale vamos bueno yo te quería decir que acá David Viñas cuando empezó a hablar habló de esta situación o este debate tan rudo cuando todavía no había habido ninguna rureza entonces yo no quiero contestar a todo lo que ha dicho porque no quiero que esto se convierta en algo rudo porque no hace falta así que por eso no contesto porque hay una cantidad de cosas que realmente uno tendría que puntualizarlas pero las dejo pasar en honor a esta conversación que me parece muy importante que tengamos yo me acuerdo de tu tío cuando hablaba y denunciaba de manera muy ruda a la miserable dictadura del general justo pero claro en la esquina de Riobamba y Rivadavia es decir de como la rudeza a veces es indispensable sobre todo cuando se entienda a funcionar todo en función y en participación del comilfo y yo me acuerdo de mi tío muy bien y todos los días y de mi padre también y esas enseñanzas que recibí desde siempre todavía las practico porque yo sé quiénes son los enemigos entonces creo que hay una cantidad de enemigos todavía que están metidos en la sociedad contra los cuales hay que luchar ahora hay que luchar contra una cantidad de pequeñas trampas contra la hay que luchar para que la democracia que tenemos sea mejor porque ahora tenemos una democracia recién incipiente tenemos que luchar para que haya más respeto por la ley para que haya menos trampas para que haya menos corrupción para que haya más representatividad esas son las preguntas yo por ejemplo le diría a Luis creo que esas son las preguntas lo que yo me planteo bueno que puede hacer el intelectual en favor de todos si me permitís hay una cosa que planteó Viñas que me parece que no hemos discutido que vale la pena que discutamos yo confieso que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Viñas porque estoy terminantemente en desacuerdo es con el tono en que la plantea es de forma querido yo no me eduqué con la corrobadita descalza siguiendo siguiendo con la idea esta de un tema que creo que sigue fundamental que ha planteado Viñas es que es un intelectual no lo hemos no lo hemos discutido siquiera acá porque es como que nos anticipamos como que todos sabemos lo que es un intelectual y entonces lo damos por sentado y no hay en la historia hay como ideas oscilantes de que es un intelectual y a lo mejor no tengamos que tener la soberbia de suponer que lo sabemos o que asumimos el papel del intelectual suponiendo que es el único posible en general lo que uno que se lo ha leído ha visto es que oscila un poco entre dos concepciones básicas el intelectual que está o de su y de la melee que está que está bueno en el Olimpo que es el custodio de valores esenciales que es un poco hay un viejo libro La traición La traición de Clerc que es un libro hace como 70 años de Julian Van Dac que plantea el tema en esos términos el intelectual es el hombre que custodia valores esenciales y que los traiciona si se acopla a políticas del momento y después una concepción que pienso yo está más cerca de lo que plantea Viñas de un intelectual más comprometido más crítico y que vive su momento y que tiene esta concepción algo que ver con la idea de intelectual orgánico me permite Gregorich usted se acuerda de una reunión en la calle Corrientes Casa Esquina Esmeralda en agosto del 73 en un subterráneo que era una confitería usted se acuerda que me dijo en esa oportunidad porque usted se declaró si en el 73 usted se declaró explícitamente peronista ¿si? ¿recuerda? no no recuerda o lo se lo hago recordar yo confieso y lo oportunamente en ese momento el peronismo estaba en alza posteriormente usted se convirtió en funcionario radical cuando el radicalismo estaba en alza eso no se llama autocrítica sino se llama oportunismo es decir un modelo intelectual en la Argentina no le acepto no le acepto de ningún modo lo que usted dice no le acepto de ningún modo lo que usted me dice además es totalmente inexacto sin duda que yo me haya declarado peronista jamás jamás fue así el hecho el hecho de que haya sido funcionario de que lo sea no constituye ningún pecado desde ya pecado genial no es ningún pecado capaz de cometer un pecado mortal quizá uno de los momentos más tensos demencial no 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 otra cosa de este tipo intelectual muy para mí muy teatral y cinematográfico es poner coordenada ¿no? me acuerdo de tu tío cuando denunciaba en una esquina de Riobamba ¿no? y al otro ¿se acuerda que me dijo en una ocasión en un subterráneo como diciendo como siempre poniendo lugar hora espacio geográfico evidencias increíble bueno vamos por parte la señora ¿no? la señora es todo lo que estábamos diciendo la señora cuando dice ahora tenemos que debatir que las reglas sean más limpias que haya menos corrupción yo no quiero una ocasión tan ruda ¿no? era lo que estábamos hablando antes si me ocurre no sé qué piensas sí está tu curso es el estado diciendo no te quiero reprimir claro no y también esta cosa de tengamos cuidado porque recién hace muy poco que estamos en democracia entonces tenemos tenemos que aliarnos tenemos que estar juntos ¿no? como ese discurso no podemos atacar a todo el mundo no podemos tal cual tal cual dale vos no, no eso como de poner prioridades entre los enemigos ¿no? que sí supongo que será seguir siendo parte del status quo y no removerlo de verdad pero sí como si hubiese una jerarquía de quién a quién atacar primero y a quién atacar después lo que pasa es que ella dice yo estoy muy convencida de que hay enemigos o tengo muy claro que hay enemigos pero nunca dice cuáles y David Vinias sí esa es la gran diferencia entonces esta cosa de no sí ya sé hay cosas que no están bien bueno cuáles empecemos por alguna claro claro como si no si no si no si no relativizar todo al taco y nada es nada y todo es todo y bueno ya está yo creo que David Vinias no solo revive a sus muertos sino que está reviviendo algo que se supuso muerto en esta década que es decir no el problema es otra cosa el problema es digamos es mucho más denso que una cuestión de que se hundan los que tienen buenas intenciones me parece que y lo que nadie quiere hablar es de eso de enfrentamiento de lucha de tensiones eso eso ya pasó eso ya pasó y fracasó era lo que se decía incluso se sigue diciendo con la caída del muro cayó todo eso y David Vinias pareciera está desempolvando todo eso y recuperándolo y lo más loco es que esos intelectuales están formados en la tradición marxista todos los que están ahí no se han perdonado porque se recibió de médico pero el resto seguro y hay algo hermoso en el debate con Gregorich que Gregorich dice Gregorich que tiene toda la pinta de UCR decano pero burocratón UCR enorme y me encanta la diferenciación que hace David Vinias dice no, no eso no se llama autocrítica sino oportunismo un modelo intelectual en este país brillante ¿no? y podemos ahí entrarían todos ¿no? masa el pasteleo el pasteleo es eso ahí está el nudo que Vinias está desarmando y los está volviendo locos a todas estas personas ¿no? y que encima no tienen cara pero ¿qué es lo que querés vos? es evidente lo que quiere Vinias solo que no se puede nombrar porque si no esta gente está en problemas pero bueno este momento Gregorich es muy interesante usted cuando el peronismo estaba en Anza se declaró abiertamente peronista y luego fue funcionario radical como esta cosa de después lo va a decir más adelante va a retomar esto y va a hablar del Martín Fierro respecto a eso continúa con las rudezas ¿seguimos? dale yo creo que Daniel David está verdaderamente introduciendo acá algo que tiene profundamente que ver con una discusión entre intelectuales que de alguna manera se tiñe con la idea de estar en la televisión pero creo que realmente esto es una como discuten a veces o muchas veces los intelectuales me parece que en ese sentido tu programa está cumpliendo lo que me gusta es la agresión me parece que hay intelectuales para quienes toda relación con la realidad porque digamos seamos sinceros participar en un gobierno saber los compromisos que se tienen las limitaciones las cosas que a uno no le gustan pero que también las acepta no las que no puede eso es otra cosa todo esto hay muchos intelectuales que no les gusta y que prefieren tener la actitud de la crítica permanente y exclusiva y es una actitud absolutamente válida como creo yo y me disculpará quien esté en contra que es válido aceptar las reglas del juego de la política de todos los tiempos en las cuales uno no tiene ni toda la verdad ni toda la posibilidad de hacer lo que le gusta sino lo que puede con la mejor voluntad y por supuesto con límites éticos que creo que quienes estamos acá tenemos lo otro es decir yo lo acepto porque yo no puedo hacer todo lo mío es otra actitud y también la han tenido muchos intelectuales en la historia me permite señora mire yo he leído cosas suyas con mucha atención me parece un libro excelente su trabajo Saulo Centaciero usted es la autora ¿no es cierto? digo porque a veces su doble apellido confieso que me intimida bastante pero acabo de leer después de leer ese libro con bastante tiempo con cientos de uno y otro un prólogo a crónicas de viaje de Eduardo Mancilla de García así como me pareció excepcional su libro Saulo Centaciero y aprovecho esta oportunidad para subrayar este saludo me pareció lamentable el prólogo a recuerdo de viaje entre otras cosas porque usted elude entre otras minucias las opiniones que tiene Eduardo Mancilla de García sobre los índios norteamericanos y sobre los índios argentinos así como se enternece con los índios norteamericanos cuando habla de los ranqueles explícitamente en Pablo o la vida en la Pampa dice que los ranqueles entre otras cosas tenían muy mal olor quiero decirle que ha tenido usted en el orden digo que lo que estoy haciendo reconociendo sus méritos y señalando sus deméritos el Martín Fierro tampoco es muy generoso con los índios sin duda y sobre todo que son en las dos partes se sabe porque también Hernández que es un santo de este país era un oportunista político fue sistemáticamente opositor al mitrismo y sobre todo al roquismo y al poder central en la primera parte entre el 72 y el 79 los amigos le dijeron estás demasiado pasado has levantado demasiado la voz entonces en la segunda parte en vez de hablar de los índios resuelve atenuar sus críticas a los índios exaltar la campaña del 79 lógicamente y lo demás quiero decir que en materia de oportunismo intelectual en la Argentina aquí nos encontramos con sabrosos como diría Feli Luna con sabrosos antecedentes David le voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que les hago una pregunta no, no porque me suena a interrogatorio policial no, no no puede ser no, no él habla de oportunismo y acá no es oportunismo tomar un programa de televisión y no hacer crítica sino golpes de efecto David usted te preguntaría dos cosas y no es interrogatorio doctor yo le digo no me niego a que me interroga no me quiero con este interrogatorio porque eso sí me parece muy grave salimos del campo intelectual y estamos el campo no policial de los bomberos no, no estoy preguntando ¿qué es lo que lo satisface a usted de esto digamos verificar cuáles son las posiciones de los intelectuales en este país increíble primero no, increíble a Pacho le dice doctor porque es médico no porque es doctor en historia o algo por el estilo y eso es una forma también de de bajarlo ¿no? una forma muy sutil vamos por partes vamos por partes primero la cuestión de la conducta diciendo lo que no quiero es la agresión ¿no? como una cosa y luego cuando le dice cuando le dice no puede ser no no puede ser están todos repodridos porque hay algo que arruina a David que es la fiesta estaban antes cuando él empieza a llegar empezás a ver como los cuerpos se descomponen ¿no? y Pacho él termina como cansado desabrochándose como la puta que te parió veníamos acá a tirarnos flores y pasó esto que igual debían saber que David le iba a pudrir por otra parte bueno lo del doble apellido me intimida esas sutilezas y la cosa del olor ¿no? cuando él dice tenían muy mal olor hay un silencio terrible en el estudio ¿no? ahí introducir los sentidos además no dice más nada o sea ya está todo dicho con otros temas él recurre y subraya cosas con esto ya está introducir los sentidos en la crítica también ¿no? muy copado bueno la señora diciendo que no debe haber crítica sino golpes de efecto bueno a la que David le dice bueno perdón me interrumpo hay algo interesante en el medio que es bueno pero el Martín Fierro también relativizar siempre relativizar estamos haciendo una crítica concisa de una persona que está presente que escribió un prólogo que dice tal cosa ah pero entonces en otro lado no no y lo interesante del Martín Fierro es que Ezequiel Martínez Estrada un escritor recuperado por la generación Contorno que Contorno le dedica un número en su libro contra el peronismo que es un libro no muy desde lo político por ahí no tan acertado pero muy muy hermosamente escrito tiene en uno de los apartados el último párrafo de la ida de la primera parte mejor dicho y el último párrafo de la segunda parte del Martín Fierro y sé que Viñas lo leyó ahí más allá de que Viñas recontra estudió el Martín Fierro digo Estrada vio este viraje político de Hernández que también lo ve Mil Cidades Peña y Viñas lo trae en el mejor momento y lo lee el director de cámaras y enfoca a Gregorich al que le dijo un escrita político dos minutos antes ese momento claro es increíble ese momento televisivo ¿no? no, no es increíble el Zoom a Gregorich es demencia Gregorich ya no sabe dónde o sea ya no se puede levantar e ir porque el que se levantó o sea ya se levantó y se fue Beatriz Arlo entonces no hay posibilidad está agotado el recurso no puede está ahí quemado hasta la mierda lo hizo bien Beatriz Arlo no se supo en principio cómo venía la mano y se levantó y se fue y zafó porque lo conoce lo conocía bien me gusta mucho también el cruce cuando la mujer dice bueno los que aceptamos la regla del juego de la política de todos los tiempos como si la política no fuera el uso que tienen los sectores oprimidos para tomar el poder por ejemplo la política es negando la historia directamente negando la historicidad la política la toma el Palacio de Invierno la política es resistir las invasiones inglesas la política es la revolución cubana no sé el degollamiento de generadores franceses en Haití eso es política también como si política fuera a ser solamente un despacho ¿no? y aceptar de que lo que uno quiere no se puede y saber los límites y hacer lo que a uno no le gusta como si habría que entender este intelectual que se esfuerza por no decir nada por tratar claro el que no dice nada cuando mandan a reprimir a Guernica ¿no? cuando como si este tipo de cosas y David bueno estripa de romper y el broche de oro cuando se niega a una pregunta eso me parece brillante y después la responde dice verificar donde están las posiciones verificar es yo ya vengo con una idea a priori y la vengo a verificar ustedes no van a decir nada nuevo porque no tienen nada nuevo para decir son predecibles y están pidiendo trabajo es lo que dice al principio ¿no? perdón es lo que dice al principio como no hay no hay nada nuevo o sea le dice a a Pacho le dice como si usted me enumera una idea buena me saco el sombrero por alianza lo dice sí me saco el sombrero no no hay otra palabra a mí me interesa mucho esto de perdón perdón no no dale como este paternalismo que tiene Pacho O'Donnell viste como pero decime porque estás mal te veo mal ¿qué sacás de esto? no te hagas no viste te perjudicás como una cosa además súper naif ¿no? como solo hay que estar bien hay que estar en los cabales bueno nada me sorprende que la postura siempre es esa como como reacción es el Pacho de hoy a full el del Instagram muscular levantarse temprano un Pacho tomar el juguito un Pacho darwinista un Pacho en el sentido me adapto a lo que venga un Pacho en ese sentido se nos acabó el tiempo compañeros un placer celebrar a Bill Viñas un placer cerrar el año con ustedes charlando espero que nos volvamos a encontrar en la discrepancia y bueno será hasta la próxima hoy se está votando el ajuste a los jubilados se está dando la primera vacuna la primer tanda de vacunación y esperemos que el aborto sea ley en la Argentina y qué mejor excusa de celebrar a Bill Viñas ¿no? porque lo que nunca hay que perder es esto el espíritu crítico y la facultad de la discrepancia en todo momento así que bueno espero que el 2021 nos encuentre críticos no lo dudes un placer siempre abrazos bye gracias 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 por ver el video